Ahí estamos. Bueno, Mar, como te dije hace unos minutos, es para nosotros un honor tener la posibilidad de entrevistarte nuevamente, de estar aquí en tu casa, en tu morada, así que muchas gracias por recibirnos, porque, bueno, valoramos todo tu trabajo. Gracias a ustedes. En esta oportunidad te vamos a entrevistar por un trabajo que estás actualmente, por dos trabajos en realidad. El primero es Las patas en la fuente, que es un poema de Leonidas Lamborghini, con la dirección de Analia Fedra García, que estás en su segunda temporada, ¿puede ser? No, creo que es tercera, ya ni me acuerdo, porque nosotros esto se hizo para el Centro Cultural de la Cooperación, que fue un encuentro de poesía latinoamericana, y como anduvo también, y la gente lo recibió también en el espectáculo, nosotros seguimos. Es más, se leía al principio, de hecho está el atril puesto ahí como un recuerdo, ahora es como un estrado, donde el tiempo se manda, pero el personaje, me refiero. Así que, bueno, creo que es la tercera temporada, lo que pasa es que siempre es interrumpida. Claro. No es que hacemos todo un año, hacemos un mes, dos meses. El anteaño, sí, el anteaño creo que hicimos tres meses en la carpintería, el anteaño. Sí. No, creo que es la cuarta. El año pasado también hicieron. ¿Eh? Y el año pasado también hicimos. Sí, sí, sí. Y bueno, en esta oportunidad están los domingos a las 18 horas en Teatro de la Carpintería. Sí. Y bueno, me gustaría comenzar hablando sobre este poema que es bastante particular, que es Las patas en la fuente, que es del libro El solicitante descolocado. Sí, está como un compilado que han hecho, El solicitante descolocado, es otro poema. Entonces está dentro del, en ese combo, digamos. Claro. Los solicitaron juntos. Y lo particular es que fue escrito en el 65, con la revolución fusiladora para algunos, para mí. Tengamos en cuenta, bueno, esto, que fue escrito en un momento en el cual decir Perón era una mala palabra y hasta podía costar la vida, digo, ¿por qué crees que, entre otras frases, entre otras metáforas, Leónidas elige conceptualizar nuestro país, por ejemplo, como la puta de América o, varias veces dice, el culo infectado? ¿Por qué te parece que... El culo infectado de la puta de América. Este culo del mundo, bueno, siempre decimos que vivimos en el culo del mundo, lo dicen otros, así que, Lamborghini en ese sentido no lo inventó, lo que él inventa o lo que él crea es poesía con eso y que además tiene que ver con nosotros, ¿no? Y con cierto sector, con ciertas instituciones. Habla mucho de los libertadores y los deslibertadores, que son en realidad los libertadores y este... Y habla también, digo, tiene que ver un poquito con eso. Este... Las patas en las fuentes habla de muchas cosas, no solo habla de la puta de América, habla del peronismo, él ha sido muy críticos con el peronismo Lamborghini. Este... Y también era un militante muy fuerte. La puta de América seguimos siendo acá el culo del mundo, seguimos, nos siguen cogiendo, nos siguen lastimando, nos siguen subordinando, pero siempre tiene que ver con el adentro. Antes, si fueron los militares o son algunos gobiernos pseudo-democráticos, entonces, las democracias fascistas, de las que hablaba Pasolini mucho, este... por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos viviendo la democracia fascista y hoy la O, el poema, que para mí ya es una obra de teatro, este... tiene una vigencia espantosa. Me gustaría que fuera algo que tenga que ver con otro tiempo, que sea antiguo, pero bueno, lo que está pasando hoy con el peronismo también, intervenido, ya lo hicieron todos los militares han intervenido el peronismo. Bueno, por eso, yo no soy un peronista, este... yo soy kirchnerista y me suscribo a un montón de cosas del kirchnerismo, a otras no, pero sí he participado mucho porque tiene que ver con un color de país, con un formato de país y con una forma de vida en la que yo estoy más cercano. Entonces, este... no está actual, esto es nada más lejos de lo que yo quisiera para mi país, que no estuviéramos tan endeudados, que no hubiera 46 muertos ya en el haber de este gobierno, que no... que nos dejen salir a la calle a protestar como corresponde, como se debe, como en democracia, pero bueno, todo eso no está sucediendo y los medios y la justicia está todo mancomunado para que la gente no pueda ni siquiera respirar. Es una náusea esta, muy fuerte. Claro, bueno, también las patas en la fuente sería como, bueno, yo tengo acá como una metáfora, ¿no?, de ese refresco, ¿no? Sí, y hay algo que dice al principio el personaje y dice, me detengo un momento en el país de los países de las maravillas. La izquierda es la derecha, lo blanco es negro. ¿Es este el país equívoco del equívoco de los equívocos? Pregunté. Digo, eso, el más argentino, no puede ser. Esto de que la izquierda es la derecha, la derecha es la izquierda, bueno, hay algo de ese juego de palabras y se... que tiene una vigencia espantosa. Digo, espantosa porque me gustaría que tuvieran vigencias cosas más positivas para el país. Esto que se filtra, que se van de un lado para el otro, cierta izquierda que funciona a la derecha como fue siempre, no toda la izquierda, pero de cierto sector de la izquierda, la derecha que está metida con la izquierda y que se va a ir... y que van capitulando como para ver qué pueden hacer juntos para... para destituir o para separar a cierto sector político. Entonces, digo, tiene esa vigencia. El texto habla de eso todo el tiempo. Entonces, este hombre que se pregunta tanto, que necesita tanto, necesita tanto del afecto, necesita tanto de su trabajo, de su sustento, del amor, es un hombre que reclama, que pide, que solicita, eso tiene que ver con el solicitante. Sí, justamente este solicitante nos va involucrando a medida que va contando, bueno, momentos históricos, bueno, relata momentos como por ejemplo Bombardeo Plaza de Mayo, el fusilamiento de José Luis Suárez, y también hechos cotidianos también como, bueno, el tren, el colectivo y sobre todo el fútbol, que a veces también funciona como una metáfora. ¿A quién crees que Leonidas Lamborghini le da la voz en este poema? ¿A un hombre común o a una cabecita negra? ¿A todos? A los dos. Le habla al argentino, hasta al gorila. O sea, es que este espectáculo lo han visto muchos gorilas y el gorila no solo tiene que ver con el ser antiperonista, el gorila tiene que ver con ser reaccionario. Entonces, este, hasta los reaccionarios que han visto el espectáculo se conmueven. Entonces, hay algún lugar que pasa, hay algo que le pasa con este texto es que son gorilas rescatables todavía. Porque yo digo que hay alguien que dijo la poesía les duele a estos hijos de puta. Y entonces la poesía, la poesía en este caso el arte en general hace para recapacitar un poquitito, discutir, no todo lo que yo digo en este momento es la verdad, es mi subjetividad total sobre la verdad. Entonces, con ello pasa lo mismo. A mí me parece que habla, volviendo a tu pregunta, del hombre común, habla mucho a la clase media o a la clase media baja, critica mucho a la clase alta, que estamos todos ahí en este poema. Están los militares, están los los colores políticos, está el peronismo, está el hombre común, el hombre que reclama, que necesita trabajo, que necesita atención, que necesita afecto. Es un compendio importante de lo que nos pasa y de lo que necesitamos todos. Sí. ¿Vos no? Sí. No, no, no. No, bueno, sumado a esto que está diciendo que, bueno, a lo largo de toda la obra y a partir de las vivencias que vemos de este personaje, vemos cómo él se cuestiona, se reflexiona, e intenta entender quiénes somos, como decías, y qué nos pasa. interpretás un hombre común que se tiñe de muchas personas y también toma la voz de muchos argentinos, esto que vos decías. En una entrevista comentabas que es una necesidad para vos hacer esta interpretación. Sí. Para mí, todo lo que hago en teatro es una gran necesidad, si no, no lo hago. Sobre todo lo que hago no solo en el teatro, pero el teatro es el lugar de pertenencia de los actores, sobre todo los que venimos de ahí, por supuesto, el que viene del cine y encima ha hecho cine, no, ni tiene ese lugar, pero, o televisión. En este caso, yo vengo del teatro y sigo haciendo teatro y puedo hacer algún proyecto comercial y una película que me gusta mucho, pero cuando tomo estos textos y estos grandes poetas, que fue como una casualidad seguir con esto, esto no fue una idea mía, fue la analogía a Fetra García que se le ocurrió felizmente, como también se le ocurrió Relojero, y este, entonces, ¿cómo no va a haber una necesidad si son textos que no, normalmente no se ven en ninguna parte, no se escuchan, tanto en el caso de Dillépolo con Relojero y en este caso, Relojero, en Dillépolo es un teatro que no, que se hace muy poco, y es un teatro nuestro, es la última obra de Dillépolo y que la verdad para nosotros fue un camino único, para todo el equipo haber hecho ese espectáculo y volviendo a las patas fue, no fue algo gestado esto de seguir en el tiempo, no fue intencional, sino que fue apareciendo, fue pasando y bueno, y eso es lo que está, y seguiremos el tiempo que sea necesario para todos. Sí, vemos una completa entrega de tu parte, cómo le das vida a cada palabra, a cada silencio, a cada mirada que interpela al espectador, ¿no? Y bueno, quería preguntarte cómo le encontraste el tono a este poema. ¿Qué sé yo? No, creo que tuvo que ver mucho en la mano de Analia y mi imaginario también, ¿no? Y el analizar cada momento, Ulises Lamborghini, que es el hijo de Johnny Dress, ha estado muy cerca nuestro y nos aclaró muchas cosas, unos fragmentos, hay un momento que dice un huevo frito para vos y un huevo frito para mí, así me dijo la mujer que cocina dentro del rompero de la pensión, ven a compartir la tristeza de mi existencia, entrá nomás y entré. Y ese texto, yo creí que hablaba de cierto sector, ¿no? más humilde, de una persona que vive en una pensión y creí que era una metáfora lo de cocinar dentro del rompero de la pensión. No, es verdad. Eso le pasó cuando conoció a su mamá. O sea, Ulises nos contaba que Leonida, su papá, se enamoró de una mujer que vivía en una pensión y que tenía que cocinar dentro del rompero porque no los dejaban cocinar. Y entonces, a mí, cuando me lo contó me pareció tremendo por un lado y por otro lado de un liguismo impresionante y cómo lo mete acá y tiene que ver con, es muy emocionante cuando me lo contó y dije, aplaz, me dice, ¿no? Digo, no habla de algo general, habla de algo muy específico y que le sucedió como todo, como lo de la hija, cuando dice lo de Aleli, es su hermana que le gustaba esa palabra, esa flor, no sé si le gustaba la flor o la palabra y decía Aleli. Entonces, digo, resuena de distinta manera cuando Ulises nos cuenta todo esto, detrás de las palabras, concretamente los conceptos, de dónde se disparó, cada cosa que va proponiendo la poesía, la Lamborghini. así que bueno, es un mundo, es un viaje las patas en las fuentes, es un viaje increíble porque te pasea por toda la historia, por una gran parte de nuestra historia contemporánea y de las injusticias y del querer darnos cuentas y otro que dice, y bueno, acá estamos para eso, para esperar, esperar que, digo, hay que esperar, esperar que, que nos sigan talando, cortando, 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 este, bueno, eso está, aparecen distintos personajes, ¿no? Estoy cavando para vivir y pregunté por dar sangre, dan, digo, y esta cabeza de él que lo sigue, dar, dar sangre, es dar vida, dar dor, pero mi mala sangre tendrán que pagarla, la mala sangre que me hago tendrán que pagarla, me repitió el juglar, el juglar es su cabeza, ¿no? la conciencia que todo el tiempo lo trae a la realidad, este, bueno, es esta cabeza que es un cóctel la cabeza de este hombre. Hay tantos, es verdad, que hay tantos, adentro de uno también hay muchos, muchos personajes, digo, y este hombre intenta contar una época y también intenta contarse a sí mismo, digo, es increíble porque es un texto muy complejo, pero a pesar de su complejidad uno no puede tener una recepción pasiva, uno tiene que estar prestando atención, tratando de comprender a este hombre que parece, bueno, incomprendido, que en un momento se presenta y dice, este soy yo, como diciendo, no sé si es poco o mucho, pero es lo que logré ser, exactamente, es lo que me, bueno, bueno, es un hombre inteligente también, de cierta inteligencia, la inteligencia del hombre común, pero con una nostalgia que contagia, claro, pero eso que vos decís justamente, él es un hombre inteligente, es consciente de lo que le pasa, de lo que pasa alrededor, porque él narra cosas que a él no le sucedieron, que le sucedieron a otro, esto fue Horacio el que se salvó para contarlo, entonces, cuando cuenta lo de la matanza de José León Suárez, entonces, es un poco el portavoz también de aquellos que murieron injustamente, de aquellos que reclaman justicia, derechos, y es la conciencia de este hombre de tomar realmente conciencia de lo que sucede a su alrededor, una conciencia política, social, que lo incita y que lo motiva también, ¿no? Y esto que decís lo de la... después de haber puesto mi moneda en la alcancía de lo oscuro para ver, y digo, las metáforas porque digo, para mí esa manera, eso que dice, poner la moneda en la alcancía de lo oscuro, la moneda es el voto, ¿viste? también, es el voto bueno, yo hice todo lo posible también, como personaje, yo también posté mi moneda en la alcancía de lo oscuro para ver, desde lo político, desde lo personal, de lo amoroso, de lo social, digo, todo eso tiene un montón de significados esa frase, este, no, es un texto riquísimo, yo creo que es un aspecto más hermoso que me han tocado hacer, ¿qué lindo veías eso? sí, a mí me, bueno, le ponés patas, para mí es un momento único, hacer las patas en las fuentes, es un momento, yo creo que lo había hecho toda mi vida, hasta que el cuerpo me dé, nosotros le decimos personaje, pero en realidad sos, sos varios, varios argentinos, sí, claro, sí, bueno, por eso, digo, es el argentino, ¿no? como, el argentino que no queremos ver, el argentino que nos molesta, el argentino que, que vomita, que hace catarsis también todo el tiempo, y esto hemos siempre convenido, el argentino que nos molesta, porque, bueno, yo creo que en tu interpretación, creo que hay que estar atento, uno se siente obligado a estar atento a cada gesto, a cada palabra, cada palabra tiene su peso, tiene su significado, yo noté, me acuerdo, al final de la obra noté, seguramente, haya más de lo que yo escuché acá, haya más detrás del texto, de lo que yo estoy, eso es interesante, porque también, digo, no se tiene que cerrar todo, el texto es muy complejo, al principio la gente no sabe bien a dónde vas, de qué habla, qué le pasa a este tipo que es tan fraccionado, que va, viene, hasta que hay algo que hace, que la gente se sube, y ya no está escuchando palabra por palabra, sino lo que el actor tiene que ser, es como un, 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 un portavoz de ese texto, pero desde la actuación, no puramente el texto, sino, qué le va sucediendo con cada momento, qué hay detrás de ese texto, qué hay con ese texto y qué hay detrás de ese texto, entonces, ahí es donde el espectador se engancha, o no se engancha, ¿no?, por supuesto, pero digo, ahí es donde el espectador le sucede, si sucede algo con el actor, si le sucede algo emocionalmente, con la imagen, con lo que está sucediéndole en ese momento, si le sucede, el espectador también le va a suceder, por ahí, no necesariamente uno tiene que entender palabra por palabra, uno no entiende palabra por palabra de todo lo que ve. No, pero hay tu caudal de voz también, que va marcando cada momento acompañado, que es muy interesante el diseño de luces que tiene, que va marcando también los climas, y hay una atmósfera en la cual cualquier ruidito es prácticamente imposible, es como un silencio tácito que el público se conecta con tu interpretación, que la verdad que es un gran mérito tuyo y obviamente de Analia, que es quien te dirige, que la verdad que se transmite, se siente esa incomodidad, esa concentración, eso es... Para mí es un momento sublime, porque digo, primero, que yo tengo que olvidarme sinceramente, de que tengo público, público, sino que tengo amigos, porque es de verdad que es una responsabilidad de la gente, porque tenés que estar en carne y vida, porque si haces técnicamente eso, se muere, tiene que haber un encuentro, el teatro, el arte es para encontrarnos, no es para demostrar que yo soy buen actor y que, o demostrar mi ego estúpido, que está el ego que vale y el ego estúpido, entonces, creo que tiene que ver con un encuentro, a ver, escuchémonos con esto que nos pasa, reflexionemos sobre esto, y obviamente cuando tenés un poeta que te invita y que te seduce con cada texto que puso allí, para el actor es más fácil, entre comillas, es más asible, vos tenés un texto que tiene un creyendo dramático como si fuera una obra de teatro, no todos los poemas son así, en este caso es porque debería tener alguna obra de teatro por ahí escondida, como pasa con muchos autores, artistas plásticos, me enteré que Picasso tenía una obra de teatro, cosa que yo no sabía, que se estaba haciendo hace poquito en Carida Elena, un teatro muy lindo que hay, donde yo estoy ensayando otro espectáculo, y este, bueno, Alfonsina Stormy tenía una obra de teatro para chicos, cuentos también, cuentos, pero teatro, una cosa son cuentos y otra cosa, digo, ella era escritora pero no de teatro, el teatro es algo tan específico, como la poesía también, digo, no podés ser escritor y no ser poeta, entonces, el poeta es otra cosa, y Lamborghini es un drama, gran, gran poeta, gran poeta, y yo lo descubro a partir de las patas en la fuente, yo no lo había leído nunca, empecé a leerlo a partir de las patas y me divierto